El día de hoy celebramos los 40 años de la Facultad de Ontología. El día de hoy celebramos los 40 años de la Facultad de Ontología. Como primer punto, tenemos la palabra de nuestro rector, licenciado Ricardo Castillo. Solicito su presencia. En momentos como este, es grato recordar la aventura en la que hace más de 40 años un grupo de intrépidos odontólogos se metieron. La facultad de odontología de esta universidad no se formó como cualquier facultad de odontología. Se formó porque había un espíritu de compromiso, un espíritu de dedicación y un espíritu de compartir lo que sabían de un grupo de odontólogos. Ese grupo de odontólogos comandado, llamaríamos, anoche platicábamos con el doctor Leal o inspirados por el doctor Ramiro Alfaro, consiguió con desvelos, con esfuerzos y con, lo más importante, parte de su capital. O sea, ellos invirtieron no solo su tiempo y su conocimiento, sino su capital para poder hacer y crear una escuela de odontología que fuera independiente y que llevara la excelencia a todos los alumnos que se tomaran el reto de estudiar en ella. Esto sucedió hace más de 40 años. Se acercaron a la Universidad Francisco Marroquín, una universidad inspirada en el emprendimiento y acogió a estos aventureros de una manera especial. Y por eso se logró la universidad. Cuando llegaron al consejo estos, este grupo de médicos y solicitó el poder hacer una facultad de odontología, se les dio dos condiciones. Una, que no haya dinero, que ellos lo tenían que conseguir. Y la segunda, que deberían de incluir en el pensum las materias que se dan en todas las carreras de la universidad. Dos filosofías y tres economías para que los estudiantes de la facultad de odontología tuvieran los mismos principios y el mismo conocimiento de los demás estudiantes de la universidad. Ellos aceptaron las condiciones y emprendieron esa gran aventura. Es un gusto poder estar aquí 40 años después, celebrando el éxito, el éxito de esos aventureros, el éxito que le ha dado a Guatemala cientos de profesionales responsables, de profesionales que cada día cumplen con esa promesa de servir mejor al paciente. Hoy hemos logrado, por ese esfuerzo y por esos 40 años, unas instalaciones con la mejor tecnología y con la mejor innovación para servir a los guatemaltecos. Ustedes llegan a estas clínicas de odontología, no se los tengo que decir, ustedes son parte de ellas, pero para quienes nos visitan y encuentran guatemaltecos de cualquier clase social y todos atendidos de la mejor manera. La facultad de odontología no solo ha logrado sus metas en cuanto a la ciencia que ahí imparten, ha logrado sus metas en cuanto a ser un faro dentro de la educación en Guatemala, en Centroamérica y, me atrevo a decir, en el mundo. Ha sido un éxito inigualable y todo por la perseverancia y el esfuerzo de este grupo de fundadores. Yo quiero agradecer a los fundadores que veo por aquí, que se encuentran, y a todas las familias de estos fundadores que con sus desvelos y apoyo lograron lo que hoy celebramos. Celebrar 40 años es digno de celebrarse y muy merecido, y sumado a los 50 años que lleva la Universidad Francisco Marroquín, hacen que en Guatemala se haya cambiado la educación superior. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que todos ustedes se lleven ese mensaje y ese esfuerzo de los fundadores de la Facultad de Odontología a sus clínicas, a sus familias, para que imiten ese ejemplo y cada uno de ustedes logre una iniciativa de este tipo para cambiar sus vidas y cambiar a Guatemala. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Como siguiente punto, tenemos palabras del doctor Estuardo Mata, decano de la Facultad de Odontología. Doctor Mata, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Libertad. Como todos sabemos, la misión de la Universidad Francisco Marroquín es la enseñanza y la difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En la Facultad de Odontología, nos hemos trazado la meta de enseñar las bases biológicas y las destrezas clínicas con la mejor tecnología posible para formar profesionales que puedan ser exitosos en cualquier parte del mundo. Porque nosotros creemos en el individuo y la libertad de la persona. Como nosotros sabemos, el doctor Ayau, con el grupo de emprendedores, de fundadores, cuando se reunían a pensar cómo iban a crear esta bella universidad, les gustaba poner una pieza musical, que era un sueño imposible, de la obra de Broadway, el hombre de la mancha. Y así, con ese sueño, también nuestro fundador, el doctor Ramiro Alfaro, comenzó a soñar con tener una facultad. Una facultad que fuera única en el país y hoy en día podía decir que es única en el mundo. Muchas gracias, Sandra y familia, por acompañarnos el día de hoy. Sus amigos que tanto lo apoyaron. El consejo directivo, que están acá con nosotros, realmente han sido unos 40 años excepcionales. Y seguimos con ese mismo espíritu, con esa misma pasión con la que estamos trabajando. Y yo no quiero pecar de no dejar agradecer, ¿verdad? Pero así como Ramiro, hay otros fundadores que se nos adelantaron. Y quiero también agradecerles a ellos. Y que ahí arriba nos estén escuchando y que sepan que estamos logrando lo que ellos se plantearon, ¿verdad? Al doctor Augusto Hurtartestriani, al doctor Enrique Estrada Hillerman, al doctor Enrique Novales, al doctor Roberto Lave, al doctor Alejandro Llamatey, al doctor Román Carlos, al doctor Roberto Keffer, al doctor Fernando Quevedo, al doctor Francisco Martínez, que como digo, ya se nos fueron. También hay fundadores que por alguna razón dejaron de dar clases en la universidad por otros compromisos que tenían. El doctor Luis Flores Asturias, el doctor Germán Aramburú, el doctor Estordo Bolaños. Quiero también agradecer al claustro de profesores que nos precedieron, que dieron clases, y principalmente a los que están ahora con nosotros siempre apoyándonos al personal administrativo, al personal clínico y al personal de mantenimiento, que es lo que hace que nuestra facultad siga brillando. Y en especial un agradecimiento a Cecilia Lizama de Pacheco, que ha sido parte de nuestra historia estos últimos 35 años y que ha velado porque todas estas cosas que hemos soñado y que Ramiro soñó y los fundadores soñaron, se sigan cumpliendo. Muchas gracias por acompañarnos a sus amigos, de Ramiro a la familia, y muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Gracias!